Como presidente de la asociación japonesa en juliacano, uno como presidente tiene que asumir una responsabilidad, es como si fuera una antorcha, y en esa antorcha tú debes de transmitir los valores, la cultura y las tradiciones de una generación a otra. Entonces ahorita me toca a mí llevar esta antorcha y de mantenerla encendida y si es posible acrecentarla más para pasarla a la siguiente generación. Parte de esas actividades y aprovechando la amistad que tengo con Carlos, pues abusé un poquito de él invitándolo a que venga a Culiacán, que sé que le encanta venir para acá, a que en este libro del samurái, que entrelaza Japón con México, viniera a hacer la presentación del libro. Don Carlos, su comentario, por favor. Con enorme gusto y placer acepté la invitación de mi amigo el ingeniero Kuroda, precisamente para venir a Culiacán, reencontrar tantos y tan queridos amigos, en el comentario sobre este libro que publicó Penguin Random House, un samurái en la Revolución Mexicana, que narra cómo el jefe de la misión diplomática de Japón en México en febrero de 1913 salvó heroicamente a la familia del presidente Madero. Oiga, don Carlos, ¿cuánto tiempo tardó en esa investigación? Sí, lo más arduo de la investigación duró unos cuatro o cinco años. Un periodo muy intenso. Sí, un periodo intenso, pero bueno, lo combinaba yo con mis tareas profesionales. Pero sí, durante toda mi estancia en Japón, cumplí con la instrucción del Senado de la República de investigar más sobre Horiguchi Kumaichi. Aquí hay una situación que no se ingresa a esos pasajes tan importantes que fueron fundamentales para la Revolución Mexicana y no se han hecho los libros de historia para que las nuevas generaciones conozcan también de ese lazo tan afectivo y tan cercano que hubo entre Japón y México. Así es, creo que lo importante es cumplir con el deber de memoria, manifestar a los descendientes de Horiguchi Kumaichi el agradecimiento tanto de la familia Madero como de los mexicanos. ¿Cuántas ediciones ya lleva, doctor? Es la primera, es la primera. Muy bien. Pero viene dándole una importancia en diversos puntos del país, ¿no? Pues sí, Penguin Random House ha hecho una cierta difusión y algunos grupos interesados en la historia y particularmente en la relación México-Japón pues me han invitado y ha acudido con mucho gusto a compartir lo que pues pude encontrar con la ayuda de tantos amigos historiadores mexicanos y japoneses que me ayudaron a no equivocarme demasiado. ¿Cuál es el mensaje que envía con todo eso, doctor? Un mensaje de memoria y de gratitud. Ante los actos heroicos solo queda el agradecimiento y el recuerdo. ¿Algo que se haga regar? Que estoy feliz en Culiacán.